Saludamos para mi amigo Andrés Sánchez Deliano de Adobe Peras, Oaxaca Y a lo loca con cachina yao Y así se va que que vi un yelo Miquelton Santaví Puyo Miquelton Santaví Puyo Miquelton Santaví Puyo Ya era yo, ya era toda la rupo Si en mi se me quiere que me huyelo Si en mi se me quiere que me huyelo Si en mi se me quiere que me huyelo Si en mi se me quiere que me huyelo Ya era yo, ya era toda la rupo Si en mi se me quiere que me huyelo Y también para mi amigo Bánfilo Rodríguez Méndez De San Martín Pérez, Oaxaca Música 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 Música